Hola, les habla el profesor Rafael Rubio, y esta palabra les traigo un tema muy importante. Voy a hablarles un poquito sobre la música nacional de Honduras. Nuestra música nacional la clasificamos en tres grupos. Tenemos la música folclórica, que es muy antigua. Tenemos la música costumbrista, que es muy parecida a la música folclórica. Y tenemos la música popular. La música folclórica es una música que nunca hemos sabido quién es el autor. Y si algún día se supiera quién es el autor de una canción, cuando éste ya esté muerto, y ya se olvide quién la hizo, ya esta canción puede pasar al campo de las canciones folclóricas. Entonces, la música folclórica no tiene autor, no tiene compositor, no se sabe quién la hizo. Es una música muy antigua. Y, pues, la música folclórica generalmente va a hablar de las cosas, de las costumbres, de las tradiciones, de la forma de ser, de vestir, de comer, de la gente, de los pueblos. Aquí les voy a poner un ejemplo. Aquí hay algunas de las canciones folclóricas de nuestro país. Voy a iniciar, por ejemplo, con una canción muy famosa que se llama El Kandú. Otra canción muy famosa que se llama El Kandú. Es muy bonita. Esta canción no puede faltar, el ramillete de canciones folclóricas de Honduras se llama Sensible Despedida. Escuchen. La canción no puede faltar, el ramillete de canciones folclóricas de Honduras se llama El Kandú. Hermosa canción folclóricas. Ahora voy a tocar una de las más viejitas. Tengo una canción que en todas las secuelas de Honduras se viene cantando hace 60, 80 años. Se llama Garcita Morena. La canción no puede faltar, el ramillete de canciones folclóricas de Honduras se llama El Kandú. La canción no puede faltar, el ramillete de canciones folclóricas de Honduras se llama El Kandú. Hermosa canción folclóricas de Honduras de Cancita Morena. Vamos a continuar con nuestra canción folclórica. Priscila, oígan. La canción no puede faltar, el ramillete de canciones folclóricas de Honduras de Cancita Morena. Muy parecida a Priscila, se llama La Valencita. Aquí está. La canción la valencita. Y no puede faltar una canción que es folclórica y que a la misma vez es una danza. Se llama Sosuna Anguela. No, no. Hermosa canción, se llama Sos un ángel. Hermosa canción que viene, se llama Flores del Imé. Son muchas las escenas folclóricas. Tenemos un número aproximado entre 18 y 19 canciones folclóricas en Honduras. Las que son verdaderamente folclóricas. Vamos a tocar una más. Vamos a tocar una más. Es una canción que es folclórica, pero que es misquita. Se llama Papanola. Hermosa canción. Desde hace muchos años la viene cantando a la gente. Canción misquita, canción folclórica llamada Papanola. Canción misquita, canción folclórica llamada Papanola. Ahora vamos a pasar al grupo de canciones que se llaman Costumbristas. ¿En qué consiste? Porque se le llama Costumbristas. A esta música se le llama Costumbrista. Se parece mucho a la folclórica. A veces tienen el mismo ritmo. Pero la canción Costumbrista tiene autor. O sea que yo, que soy músico y también soy compositor, yo puedo escribir una canción que se parezca a la folclórica. Que hable de un pueblito, que hable de sus mujeres, de los ríos, de las montañas. Que hable de la forma de hablar, de la forma de vestir. Y esa canción tiene rasgos de folclórica, pero no es folclórica. Es una canción costumbrista. ¿Por qué? Porque el que la está haciendo soy yo y está vivo. Esa es la diferencia. En la canción costumbrista se parece a la folclórica. Se refiere siempre a los elementos de una comunidad, de un pueblo. Pero el autor está vivo. Así es que esa es la canción costumbrista. Voy a empezar por una canción que se llama Los Inditos. Y a la canción Fules Donaguerre. Adán Fules Donaguerre es el autor de la canción Los Inditos. En este momento voy a tocarla. Autor de la canción Los Inditos es Adán Funes Donaguerre. Adán Funes Donaguerre. Miembro de lo que fue uno de los mejores tríos de Honduras. Que se llamaba Trío Los Catrachos. Trío Los Catrachos. Uno de los mejores tríos que ha tenido Honduras. Entonces Adán Funes Donaguerre es el autor y compositor de la canción Los Inditos. Continuamos. Nos vamos con una canción que gusta mucho. Es una canción preciosa. Esta canción se llama El Forastero. Es una canción costumbrista. Tiene autor. El autor es José Reyes Carranza. El mismo que escribió El Corrido a la Virgen de Azuyapa. Esta canción El Forastero la escribió José Reyes Carranza. El mismo que escribió El Corrido a la Virgen de Azuyapa. Aquí está entonces El Forastero. El Corrido a la Virgen de Azuyapa. El Corrido a la Virgen de Azuyapa. El Corrido a la Virgen de Azuyapa. Ahí está El Forastero de José Reyes Carranza. El lindo Calcañal. El mismo que escribió aquella canción hermosa. Que también es una canción costumbrista. Que dice... ¡Gracias! Esta canción que acabo de tocar se llama Es el Correo de la Virgen de Subiapa Y la escribió José Reyes Carranza Entonces, ese mismo escribió la canción El Forastero Bueno, vamos a continuar Hay una canción que es como la bandera Es la otra bandera de Honduras Se llama Conozca Honduras Que la escribió el licenciado Rafael Manzanares Que fue el promotor y el director De la oficina de Folclore en Honduras Desde el año 1956 en adelante Así que aquí está con ustedes entonces La canción Conozca Honduras Hermosa canción Esta canción Conozca Honduras Del licenciado Rafael Manzanares La sopa de caracol de la banda blanca Y El Bananero de Lidia Handal Son las tres canciones más famosas Que ha tenido y que tiene Honduras Vamos a continuar con esta hermosa canción El Bananero de Lidia Handal La canción Conozca Honduras La canción Conozca Honduras La canción Conozca Honduras de Lidia Handal, hermosísima y famosísima canción, costumbrista del gran Paco Medina, uno de los compositores también más grandes que tiene Honduras y que ha tenido, el lago de Yohua y que ha tenido, el lago de Yohua el lago de Yohua de Paco Medina y oigan esta canción hermosísima de Paco Medina también se llama Río Lindo y que ha tenido, el lago de Yohua y que ha tenido, el lago de Yohua y que ha tenido, el lago de Yohua y que ha tenido que estar con un poco de agua. eso es el río lindo del gran Paco Medina el que compuso también la canción La Virgen de Suyata una canción antiquísima de carácter costumbrista también se llama Montañas Azules Montañas Azules esta es una hermosísima canción Montañas Azules se llama Montañas Azules voy a continuar con Mi Novia Seiva una canción costumbrista que escribió Belisario Romero y es una canción también muy famosa, muy famosa Mi Novia Seiva Mi Novia Seiva Mi Novia Seiva de Don Belisario Romero y una canción hermosa muy antiquísima hace muchos y muchos años se llama Recuérdate Mi Infancia de Don Belisario Romero de Don Belisario Romero Esas son las canciones un grupo todavía se me quedan algunas canciones por ahí pero bueno y por último termino con el grupo de las canciones populares ¿qué es una canción popular? canciones populares pues es la que no es horror es la que no es costumbrista puede ser dedicada a un amigo al amor a cualquier cosa esa es su canción popular por ejemplo si puede que usted tiene una canción hermosa que grabó Moisés Canelo y que el autor es Carlos Luna se llama Noche de Luna en la Selva y que el autor es Esa es la interpretada magistralmente por Moisés Canelo y es letra de un mexicano que se llama Carlos Luna que vino de México a calle se quedó en Honduras vamos a continuar esta es otra canción que todo el mundo la conoce Sopa de Caracol se me ocurre decir que las tres canciones en Honduras las tres canciones en Honduras más famosas más cantadas más tocadas son Conozca Honduras Sopa de Caracol y El Bananero hay una canción que tocó un grupo musical de los años 60 70 se llama Los Catrachos allá de la Costa Norte tocó una canción que se llama Tela oiga 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 y oiga y y y y y Bueno, las canciones que graba Pilo Tejeda Las canciones que graba Polache Que graba la mayoría de los artistas Esas son canciones populares Así que con esto quiero despedirme Para decirles que visiten mi canal Mi canal en YouTube se llama Raf Rubio 24 Mi canal en YouTube se llama Raf Rubio 24 O sea, Raf Rubio un 2 y un 4 Ahí podrán encontrar la mayoría de la música hondureña Porque este canal lo que estoy haciendo es un canal educativo Es un canal que está recogiendo toda la música hondureña La música infantil, lo cívico Bueno, todo lo que pueda que sea de carácter educativo Que sirva para que la gente conozca y aprenda Así que los invito para que visiten este canal Agradecido estuvo con ustedes Rafael Rubio La música infantil, lo cívico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!